Sin duda han sido seis meses difíciles, el resto del año también va a ser difícil, es decir, no hay que, digamos, no hay que engañarse en este sentido. Son momentos que, como lo dijo el gobernador al momento de la asunción el 10 de diciembre, de las crisis más importantes que ha tenido la historia de la provincia y la historia del país, pero vemos que de a poco las cosas se van reactivando. El primer cuatrimestre en San Juan las exportaciones se han duplicado respecto a años anteriores, se comienza a ver un recupero de la mano de obra, por ejemplo, aquella mano de obra que se perdió por la paralización de las obras públicas se está reactivando con fondos provinciales, el gobernador ha mandado reactivar ciertas obras, se han recuperado alrededor de 3.000 puestos de trabajo, de los casi 9.000 que se perdieron. Bueno, de a poquito se va reactivando, se está bajando la inflación, que eso es algo muy importante, falta un segundo paso que es cómo reactivar y crear fuentes de trabajo, por eso es muy importante el RIGI o el RIGI, el régimen de inversiones, que sea aprobado ya definitivamente para que vengan muchas inversiones a San Juan y al país. San Juan tiene un potencial extraordinario en materia minera, en materia agroindustrial, en materia turística, en las energías renovables. San Juan tiene uno de los 2 o 3 cielos más limpios del mundo para lo que es energía renovable. Así que, bueno, tenemos mucho potencial, hoy se está trabajando, el gobernador se está preocupando muchísimo para vender San Juan al mundo, todos sus potenciales para que vengan inversiones. Creo que en resumen, pese a los difíciles momentos que estamos pasando, San Juan está saliendo adelante muy de a poquito, se ha tomado a la austeridad como bandera, el gobernador mandó a achicar los gastos, el gobierno sigue funcionando con alrededor de un 30% menos de gasto, esa plata se está invirtiendo en inversiones para emprendedores, para pymes, ya se llevan dados 43 mil millones de pesos de crédito para cosecha y acarreo, para pymes, para emprendedores, para gente que quiere comenzar con alguna actividad de emprendedurismo también, bueno, hay una reactivación, este año, vuelvo a repetir, va a ser difícil, pero de a poquito vamos a ir saliendo de este difícil momento que estamos viviendo.